Esa regla que todas las mujeres conocen, la de desayunar con un rey, ser un príncipe y comer con un mendigo, ¿no? Pues eso, de la merienda no dicen nada, hay que posponer cerdas. Primero, es un privilegio que sin conocerme, quiero decir, sin conocer la función, porque no la han visto, confíen en mí y en el espectáculo. Pero estoy súper agradecida y estoy súper agradecida porque me he enterado que es la primera vez que traen una función así, hecha por una mujer. Bueno, pues ahí estamos. Hay que abrirle camino también a otras compañeras, ¿no? Con lo cual estoy feliz por las dos partes. Yo es que siempre digo que cada función es diferente, que cada público es diferente. Y claro, y al ser yo sola la que estoy en el escenario, aunque por supuesto tengo ya el texto de principio a fin, pero siempre hay cosas que se pueden improvisar, siempre hay alguien que de repente dice algo. Y por supuesto, hay muchas sorpresas que van a pasar que el público no lo sabe. Yo sí, claro, pero ellos no. Una semana a palo se digo, que ni se toque, chiquita esa mano de ahí, marrano. Entonces, si los kiwis se hunden después de esa semana... Pero Pepa Rus, que todo el mundo la conocéis por Lore, Lore, Macu, Macu, pero lo que la gente no sabe es que es una guionista y una directora maravillosa, pues me echó una mano y dijo, pues tú puedes dejar el personaje del lado y como Beatriz tú te sientas y les cuenta lo que les quiere contar. Y hay una parte también de concienciación y de mensaje, algo muy íntimo sobre mi vida, pero que yo quiero compartir con ellos también. Cuando salgo, cuando ha terminado la función y siempre hay alguien que dice, oye, gracias porque durante dos horas olvidé todos mis problemas. Yo en ese momento digo, yo ya he cobrado.